Sigo esperando tu mensaje Que diga hay que darle Conmigo ya quédate Y porfa no te vayas de mi De mi Sigo esperando a que tú falles Pa' poder bien amarte Complicado tenerte Pero yo me enamoré de ti De ti Y muchas bitches quieren mi composición Me es imposible, no me deja el corazón Pues yo Enamorado estoy Esto es un juego de toma y dame Mal ya no voy a portarme Contigo quiero casarme Y vivir para cuidarte Porque sé que yo Te amo tanto a ti Como tú a mí Y si no es así Mami Voy a terminar tan loco Encerrado en algún manicomio Yo estoy mal Tú estás mal Pero te amo Y eso es normal Voy a terminar tan loco Encerrado en algún manicomio Yo estoy mal Tú estás mal Pero te amo Y eso es normal Uno, dos Hay que empezar de nuevo De nuevo Es el Flores, bro